Hay en el estado de Guerrero y en el estado de Oaxaca, como aquí lo informamos oportunamente esta semana, revisamos de manera muy específica el caso del estado de Guerrero y ayer finalmente la Secretaría de Salud en su conferencia de prensa diaria del reporte técnico del COVID-19 en México, ha confirmado que en estos dos estados, Oaxaca y Guerrero, se ha presentado un rebrote de COVID en las últimas dos semanas, mientras que el estado de Tabasco en el sureste continúa presentando todavía una alerta por el alto nivel de ocupación hospitalario. Ayer la Secretaría de Salud no habla del caso de Veracruz, pero el caso de Veracruz es otro caso que alarma, lo mismo que Campeche, lo mismo que Yucatán, lo mismo que la zona sur de Quintana Roo, estados que aparentemente habrían salido de la zona de conflicto o de la zona más grave y ha habido un rebrote. Guerrero se informó ayer, tiene una clara elevación de los casos confirmados en la semana 26 y 27, con un incremento en la semana 26 de 7%, que significa 9,287 casos estimados en total, aunque las defunciones presentan una disminución del 55%, según se informó anoche. En el caso de Oaxaca se informó que presentaba un descenso de la pandemia, pero en la semana 27 se incrementaron una vez más los casos en 18% para alcanzar los 8,837 casos estimados y 815 activos con 808 defunciones en el estado de Oaxaca. Los municipios con más movimientos en los contagios son San Juan Bautista y Oaxaca. De verdad, muy difícil lo que se está enfrentando. Ayer la Secretaría de Salud reportó estos dos, pero nosotros hemos reportado desde el inicio de esta semana, reportamos el caso de Yucatán, bueno, dimos aquí a conocer el anuncio del regreso a una serie de restricciones de movilidad por parte del gobierno de Yucatán, una especie de toque de queda parcial. Lo mismo en la ciudad de Chetumala, capital de Quintana Roo. Campeche también presenta un incremento, no al nivel de Chiapas, perdón, no al nivel de Oaxaca y de Guerrero, pero también un incremento. Tabasco no ha podido reducir el número de contagios. Veracruz está alto también en el número de contagios. Esta misma semana el gobernador Cuitláhuac García hizo un llamado urgente a la población ante el incremento de hospitalización para enfermos de COVID. Y bueno, pues ese es el estado que está guardando, por lo menos focalizado a esas entidades. Sin embargo, todavía hay estados que siguen en color rojo, que siguen con una alta tasa de contagios, con un alto nivel de hospitalización, con alto nivel de mortalidad y que no se ve por dónde puedan reducir. Y algunos de ellos regionalmente, a nivel municipal, han comenzado procesos de apertura y de desconfinamiento. Y para entender qué está pasando en algunas entidades, en algunas ciudades, vamos a revisar lo que está reportándose en Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca. En los últimos 21 días, allá en la zona de El Istmo, en Juchitán, se han intensificado los contagios de COVID-19, pero se han intensificado también de manera muy preocupante las defunciones. De tal manera que en los últimos 21 días se han dado 104 inhumaciones, de las cuales 22 son reportadas como de manera clandestina en Juchitán. Estos 22 entierros no tienen registro oficial porque no hay certificado médico que indique por qué o por cuál fue la causa de la defunción. Y además, porque los familiares lo que están haciendo para no tener que hablar del tema, no tener que dar explicaciones, no tener pues que reconocer que quizá el familiar murió de COVID, lo hacen, los entierran de manera clandestina. De plano, el ayuntamiento de Juchitán ya lo que hizo fue cerca del panteón, cerca del panteón, no en el panteón, cerca, un predio cercano al panteón, mandar a rascar 21 fosas, 21 fosas. Y se han detectado entierros en los que de plano ni siquiera taparon el hoyo, llevaron el cuerpo, lo dejaron en el ataúd y se fueron. De ese nivel están pasando las cosas, reporta el medio Meganoticia allá en Oaxaca. Ha sido reconocido esta problemática por las autoridades municipales de Juchitán. Pues revelan que el municipio está, digamos, preparado para atender una o dos defunciones a la semana, pero no 22 como en la última semana se ha registrado. Y lo que pasa desafortunadamente en Juchitán, pues es un reflejo de lo que bien podría estar pasando en muchas comunidades de Oaxaca, en donde semanas atrás, aquí lo fuimos platicando, la gente, los habitantes de esas comunidades nos lo fueron advirtiendo, nos fueron avisando, nos platicaban, aquí en mi comunidad la vida está normal, aquí en mi comunidad está todo abierto, aquí en mi comunidad nadie toma medidas ni de sana distancia, mucho menos de confinamiento, nadie usa cubrebocas, aquí sigue habiendo fiestas. ¿Cuántas veces se reportaron allá en Juchitán, en Tuxtepec? Hay bailes, fiestas incluso de funcionarios municipales, de funcionarios públicos, regidores, directores de organismos que lejos de poner el ejemplo, pues se pusieron en la dinámica de que aquí no pasa nada y el coronavirus no existe. Bueno, el número de presidentes municipales, ya haremos una nota al respecto, que han fallecido allá en Oaxaca por causa del coronavirus, ahí les voy contando. Pero por lo pronto en Juchitán este asunto es en los panteones, pero también en los hospitales. Hay un problema allá, hay un problema en el caso, por ejemplo, del Hospital General Macedonio Benítez allá en Juchitán, los servicios de salud están reportando en Oaxaca un problema, porque solamente en días pasados se detectaron 170 nuevos casos, 170 nuevos casos. Allá en Juchitán, el director del hospital Juan Manuel Cruz precisó que el centro de salud se declaró en cuarentena y por consiguiente no va a prestar servicios generales durante los próximos 10 días, porque además, ¿saben qué? También lo que hemos venido advirtiendo aquí está comenzando a pasar en varios estados. Se llegó finalmente a esta temida etapa de cansancio y agotamiento por parte del personal que mantuvo la salud, que no terminó contagiado, que no se fueron a cuarentena y que se quedaron en el frente de atención. Y bueno, pues hoy hay problemas en algunas entidades, no en todas, pero en algunas entidades, sobre todo donde hay rebrote. La gran preocupación que tienen los gobiernos locales y también el federal es que comienza a haber problemas en la capacidad de atención, ya sea por equipo, ya sea por espacios, ya sea por el personal que está disponible. Este es el escenario. Esto que le platico de Oaxaca es el escenario que muchas entidades, muchos estados, en las próximas semanas, si se sigue relajando como ya se relajó la movilidad, por lo que cada quien quiera argumentar, las consecuencias podrían ser verdaderamente lamentables. Seguimos muy pendientes de lo que pasa en estas entidades. Hacemos pausa y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!